Hola amigos, han pasado 7 días y nosotros nos volvemos a encontrar en este programa que está hecho a tu medida. Programa muy especial, porque se trata de un espacio para nuestra juventud siempre capaz de asumir cualquier reto. No solo asumirlo, sino solucionarlo y llevarlo a vías de hecho, porque nosotros somos la juventud que nuestro país necesita. Somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No hay duda alguna de que somos... Jóvenes por la Vida. Durante más de 60 años, los jóvenes hemos dado el paso al frente una vez. Y otra vez, en diversas tareas de apoyo a la revolución. Y el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 no podía ser diferente. Muchas son las tareas protagonizadas para ayudar y proteger a nuestro pueblo. Jóvenes en la primera línea de combate y en otros frentes, siempre dando su aporte tan importante a esta batalla. Para obtener el triunfo, es necesario pasar por la senda del sacrificio. Y es por esa razón que nuestra juventud se encuentra ahí, a pie de lucha. Porque donde el corazón se inclina, el pie camina. Amigos, en este momento tengo el placer de conversar con Jorge Luis Bregio. Él es el director de la UEB Central Azucarero México. México, bienvenido a nuestro espacio. Y coménteme, ¿qué opinión le merece la actitud de los jóvenes que trabajan aquí? Bueno, mucho gusto y es un placer, ¿no?, atenderlos a ustedes hoy aquí. Y tenerlos aquí con la juventud que tenemos. Hoy el resultado de México tiene que ver todo con la juventud que se ha ido incorporando poco a poco. Eresado de servicio, servicio militar que están pasando, haciendo servicio militar aquí en el central. Grupo de compañeros nuevos, jóvenes que hemos ido rescatando y que hoy la actitud es buena. Y el sentido de pertenencia que hay que tener con respecto al ingenio, eso ha ido creciendo, ha ido creciendo. Y de hoy podemos hablar que Central México hizo zafra, ha hecho zafra buena. Y este año no vamos a desfavorar ni a la juventud, ni al partido, ni al gobierno de este país. Muchísimas gracias. Ya lo decía Jorge Luis, son jóvenes que saben asumir las responsabilidades y que cuentan con la confianza de la dirección. Es esto así para poder llevar a cabo mejores resultados. Quédate con nosotros. Recuerda que somos jóvenes por la vida. Hay momentos en la vida que te hacen crecer de un tirón. Y estamos ante uno de ellos, el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 que llegó a nuestro país sin que nadie le invitara. El nuevo coronavirus ha puesto a prueba la capacidad de todo el pueblo. Y los jóvenes no hemos estado ajenos a ello. Es por eso que hemos dado el paso al frente. La humanidad progresa por los que tienen fe y por los que tienen confianza en el futuro. Y sobre todo por los que tienen confianza en la juventud. Y por los que comprenden que en la juventud está la materia prima del gran futuro de la patria. Fidel Castro Ruiz. Y desde la unidad empresarial de base Central Azucarero México, en la gloriosa provincia de Matanzas, converso en la tarde de hoy con Rolando Domínguez, quien es el jefe de producción del Central. Muy buenas tardes, Rolando. Bienvenido a nuestro programa Jóvenes por la Vida. Buenas tardes. Rolando, ahí me encantaría que comenzáramos la entrevista en la tarde de hoy conversando un poco acerca de la historia del Central. Es un central que lleva dos años cumpliendo la zafra azucarera. Por ejemplo, la zafra 2019-2020 fue una zafra fructífera, una zafra con muy buenos resultados. Aquí, como pueden ver, hay muchos jóvenes que estamos súper contentos con ellos. En estos momentos nos encontramos reparando la industria, está el 90% de las reparaciones. Estamos en el área de Los Molinos, un área muy destacada, un área que es jefe de área, tiene 25 años solamente. Entonces, a veces decimos, no, los jóvenes no, los jóvenes sí pueden, los jóvenes pueden dar el paso al frente como siempre nos pide la revolución. Estamos entre los que vamos a morir del país. Entonces, estamos contentos y pensamos que vamos a salir a darlo de todo, vamos a guapiar. Hoy los trabajadores se sienten entusiasmados. Rolando, muchísimas gracias por la entrevista y a ustedes, amigos, los invito a comenzar el recorrido en la tarde de hoy disfrutando de las maravillas de la producción azucarera en la provincia de Matanzas, desde el Central, México. Nos acompaña la solidaridad entre nosotros y con el mundo y la convicción de que nadie quedará desamparado. Nos salvaguarda como sólido antídoto la solidaridad y sensibilidad de nuestros líderes y un sistema donde nada es más importante que la vida. Continuamos desde el Central Azucarero, México, y en esta oportunidad converso con Yaimara Güellis. Muy buenas tardes, Yaimara, secretaria del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas aquí en el municipio. Conversemos un poco acerca del universo juvenil del municipio, cómo se comporta y cómo se integra a las diferentes actividades que se organizan. Bueno, nosotros desde el Comité Municipal de Colón, desde el primer momento que comenzó la etapa de la pandemia en la provincia y principalmente aquí en el municipio, nos dimos la tarea de organizar una serie de brigadas Jóvenes por la Vida donde estuvieron enfrascados principalmente en la producción alimentaria, apoyando en la VPC, CPA y granjas urbanas del municipio. También estuvimos en la siembra para apoyar nuestros centrales, que una vez más sea uno de los centrales que cumpla con la safra azucarera. También estuvimos con la pesquisa, previendo que nuestros jóvenes estuvieran bien protegidos. Además, el sector educacional y el sector del deporte dieron el paso al frente, el enfrentamiento a los coleros, en la ayuda a los ancianos y todas las personas vulnerables en el municipio, dando su ayuda humanitaria ahí. Muchísimas gracias, Yaimara, por acompañarnos, amigos. Juventud es sinónimo de compromiso, de valentía, de entrega y de disciplina. Y la juventud en Cuba está asegurando el futuro de la nación. ¡Alto ahí! O la pulverizo con mi poclorotizador. Cocho, no seas exagerado. Jeje, es que siempre me gustó este disfraz de cosmonauta. Amigos, en este momento converso con Jorge Alberto Molina, él es electricista de esta entidad. Bienvenido a nuestro espacio y coméntame, ¿qué función desempeñas aquí? A nosotros aquí reparamos motores y vamos resolviendo los problemas eléctricos de ahí en el momento. ¿Y qué importancia crees que tenga tu trabajo para esta empresa? Bueno, tiene gran importancia porque aquí todo se mueve a través de un motor, que es electricidad. Muchísimas gracias. Continúa con nosotros, amigos, que esto es Jóvenes por la Vida. Amigos, resulta inimaginable el hecho de visitar el Central Azucarero México y no conversar con Luisito Queindo, un trabajador que lleva 40 años de trabajo y dedicación por este lugar. Muy buenas tardes, Luisito. Bienvenido a Jóvenes por la Vida. Buenas tardes. Si bien es cierto que nuestro programa está dedicado a la juventud, también hay que reconocer la labor de aquellos que llevan toda la vida formando a los jóvenes que serán el relevo de este lugar. Conversa con nosotros un poco acerca de tu experiencia en estos 40 años. ¿Qué significa para usted trabajar en un lugar como este? Para mí el Central ha sido todo. Yo estoy trabajando aquí desde 17 años, que salí de la escuela y yo estoy trabajando aquí toda una vida. Yo he hecho mi vida aquí adentro. Para mí esto es como si fuera mi segunda casa. ¿Qué opinión le merecen los jóvenes que están hoy laburando aquí? ¿Cree usted que está asegurado el relevo del Central? Sí, los muchachos son muchachos buenos, trabajadores. Tenemos que seguir trabajando con ellos para asegurar el futuro. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Y ustedes, amigos, sigan con nosotros, disfrutando de la producción azucarera en la provincia de Matanzas en el programa Jóvenes por la Vida. Grandes retos se enfrenta hoy la juventud cubana. El principal de ellos es no ceder ni un milímetro en nuestro papel en la vanguardia. Como expresara José Martí, la juventud es la edad del crecimiento y del desarrollo, de la actividad y la viveza, de la imaginación y el ímpetu. Tito reacciona. Es falso que la COVID-19 se transmite a través de los mosquitos. El nuevo coronavirus se propaga de persona a persona a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando una persona enferma tose o estornuda. Por eso debemos estar en casa para evitar el contagio y romper la cadena de transmisión. Reacciona con Tito porque el saber te puede salvar. La fuerza de la juventud es uno de los principales motores impulsores que llevan adelante el día a día aquí en la unidad empresarial de base Central Azucarero, México. En esta oportunidad tengo el placer de encontrarme acompañada por Luis Ángel Hernández, un muchacho muy joven, recién graduado, que elabora aquí en el Central. Luis Ángel, conversa con nosotros un poco acerca de cómo ha sido este proceso de tu inserción de trabajo aquí en el Central. ¿Qué tiempo llevas y qué te decidió a que te quedarás trabajando aquí? Bueno, yo me gradué en la Terba, en Matanza, de Tornero. Yo hice mi práctica aquí, me quedé trabajando aquí, ya graduado. Después empecé a trabajar, pasé mis dos años en servicio militar y después me incorporé de nuevo aquí y hasta ahora estoy aquí trabajando. Muchísimas gracias Luis Ángel por acompañarnos. Ya lo ven amigos cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias. La producción azucarera en Cuba jamás descansa. Amigos, continuamos en Matanzas, en Colón, en este Central México. Y a mi lado tengo a Hansel Zulvetal, es estudiante de cuarto año de Politécnico. Bienvenido a nuestro espacio y coméntame qué función estás desarrollando aquí. Aquí yo estamos en este momento trabajando en el torno, que estamos haciendo una fábula para los molinos para arriba y para que va a empezar la zafra. Estamos apurándonos para ver si continuamos lo más rápido posible. Me comentabas que estás aquí de práctica. ¿Qué significa para ti ya estar adiestrándote ya en el trabajo? Yo me siento bien aquí porque esto es lo que me gusta y tengo el apodo de mis compañeros, de mi tutor. Y en estos momentos cualquier problema que yo tenga, lo hablo con ellos y ellos me ayudan. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos acá. Recuerda que esto es Jóvenes por la Vida. Los jóvenes nos caracterizamos por ser alegres, fiesteros e incluso hasta bulliciosos. Pero eso no nos quita la seriedad y la responsabilidad a la hora de asumir una tarea. Amigos, si continuamos conversando con jóvenes, esta vez lo hacemos con Mayala Cuesta. Ella es miembro del Buró de la Unión de Jóvenes Comunistas del Matancero, un municipio de Colón. Bienvenida a nuestro espacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Coméntame qué opinión tienes sobre los jóvenes que trabajan aquí en este central. Bueno, desde que comenzó la contienda azucarera, los jóvenes colombinos, específicamente los del Central México, dieron su paso al frente en la tarea. Ellos son una gran mayoría y son los que están llevando adelante, llevaron adelante la molienda. Luego se presenta la situación sanitaria del coronavirus y ellos se mantuvieron desde sus puestos de trabajo. Nunca dieron el paso atrás, al contrario, fueron los que asumieron toda la tarea, ya que cuando se toman todas las medidas, las personas mayores de edad y vulnerables tuvieron que salir del centro y ellos asumieron toda la tarea. Acá ellos dieron lo mejor de sí y lograron que nuestro municipio fuera el que cumpliera con la zafra azucarera de la anterior contienda. Muchísimas gracias. Y es que los jóvenes están ahí siempre haciendo que la empresa llegue al lugar donde tiene que llegar y garantizando los recursos necesarios para la población. Continúa con nosotros, que nosotros somos Jóvenes por la Vida. Y para demostrar la fuerza de la juventud, en esta oportunidad converso con el trabajador más joven del Central Azucarero México. Muy buenas tardes, Richard. Bienvenido a Jóvenes por la Vida. Soy graduado de Politécnico, operador de Casa de Caldera y Centrífugo. Soy operador de Clarificador en Zafra, ahora soy ayudante de una brigada de bailería. Richard, ¿qué te motivó cuando estabas haciendo las prácticas a decidir quedarte trabajando aquí en el Central Azucarero México? Pues me gustaba el trabajo que me pusieron de operador de clarificador y por eso me quedé haciendo Zafra. Muchísimas gracias, Richard, por acompañarnos. Y ustedes, amigos, sigan con nosotros, disfrutando de la tarde de hoy en Jóvenes por la Vida. Amigos, en este momento converso con el ingeniero José Luis Álvarez, el ex técnico de lubricación de acá de la empresa. Bienvenido a nuestro espacio y cuéntame un poco sobre la labor que realizas en esta entidad. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, estamos trabajando ahora en este tiempo de reparaciones en lo que es el taller y trabajamos en una pieza de un entrego de una bomba BSA, la cual, debido a los problemas que estaba presentando, se hizo un estudio y se diseñó una nueva pieza, como la podemos observar, para una mejor Zafra. ¿Esto fue una innovación que estuvo a tu cargo? Sí, una innovación que estuvo a mi cargo y al cargo de otro ingeniero más del C3. Bueno, muchísimas gracias. Y es que son jóvenes creativos que saben dar el paso al frente y solucionar problemas, innovando siempre en función de lo que tienen que hacer para que prospere el país, en función de la producción encaminada a garantizar todas las condiciones necesarias. Quédate con nosotros, somos Jóvenes por la Vida. La luz. La revolución cuenta con la energía y las ganas de trabajar de los jóvenes, características esenciales en tiempos de COVID-19, donde muchos necesitan de una mano amiga para seguir adelante. Y para hablar de juventud emprendedora, tengo en esta oportunidad el inmenso placer de encontrarme acompañado por Reinaldo Ortega. Muy buenas tardes, Reinaldo. Bienvenido a Jóvenes por la Vida. Buenas tardes. Reinaldo, conversa con nosotros un poco acerca de cuál es tu función aquí en el Central. ¿En qué consiste tu trabajo? Ahora mismo estoy desempeñando la tarea de técnico en diagnóstico, donde nos encontramos en este momento analizando la mayoría de los equipos, su estado técnico y cómo se encuentran para empezar la zafra que nos avecina ahora. A raíz de problemas anteriores, en zafras anteriores, en la bomba de inyección, que es muy importante para el ingenio, para la producción, se presentaron problemas con fuerzas alciales que estaban influyendo en ellas y entonces se hizo un estudio para poder determinar qué era lo que estaba afectando y entonces se diseñó, se dieron nuevas medidas, también se utilizaron software de simulación en las computadoras y después se llevó a cabo el diseño y también junto con trabajadores del ingenio y también los trabajadores del taller, se llevó a cabo el nuevo diseño de la pieza y entonces ahora mismo se ya estaba poniendo en práctica, donde ya se probó y ha dado buenos resultados el trabajo que se llevó a cabo. Ha sido un trabajo de innovación, dado los problemas que presenta el país a la hora de importar piezas y entonces es una forma de darle solución a los problemas que tenemos aquí mismo en nuestro barrio. Muchísimas gracias Reynaldo por acompañarnos en la tarde de hoy. Y ustedes amigos, les propongo continuar disfrutando de este recorrido por la producción azucarera en nuestro país, desde Jóvenes por la Vida. La voluntad y la capacidad de los jóvenes para insertarse en las diferentes tareas de apoyo a la revolución no son un secreto para nadie. Confirmando las palabras de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, creer en los jóvenes es ver en ellos, además de entusiasmo, capacidad, además de energía, responsabilidad, además de juventud, pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria, fe en la patria. Amigos, y continuamos desde el Central México, acá en el municipio de Colón, de la provincia de Matanzas. Y en este momento converso con René Martínez, el jefe de área de Basculador y Molino. Bienvenido a nuestro espacio y comentan un poco sobre el universo juvenil de esta empresa. Nos hemos desempeñado lo que ha sido en todo el transcurso de la zafra, en diferentes tareas importantes en el ingenio. Las personas vulnerables tuvieron que incorporarse a sus casas y nosotros tuvimos que hacer un doble esfuerzo. Y la juventud está dando el paso, dimos el paso en la zafra, después en la norma técnica 52, que fue la limpieza, el ingenio, el desarme. Y ahora estamos cumpliendo una de las mayores tareas, que es la reparación del ingenio, que es día a día, día a día, que esa es la que da la zafra que viene. Si hacemos una reparación buena ahora, tenemos la seguridad de tener una eficiente zafra. Muchísimas gracias. Y es que los jóvenes demuestran la capacidad que tienen de adaptarse a los nuevos escenarios, de cuando tienen que estar, estar ahí en el momento preciso y dar el paso al frente sin dudarlo ni un segundo. Porque somos, y que no lo dude nadie, jóvenes por la vida. Combatir con entrega este coronavirus ha sido una tendencia entre estos muchachos, con acciones dirigidas a la comunidad, aún en el medio de todas las barreras que esta pandemia ha impuesto. Y es que las acciones hablan más alto que las palabras. Amigos, a mi lado tengo a Eric Froilán Rodríguez, joven que acaba de recibir la condición Jóvenes por la Vida. Bienvenido a nuestro espacio y quiero que me comentes un poco cómo te sientes al ser merecedor de esta condición. Me siento sorprendido y a la vez entusiasmado por haberme tenido en cuenta para este reconocimiento. Orgulloso de ser merecedor de este reconocimiento. Muchísimas gracias. Pues ya sabes, un reconocimiento que además de todo compromete a seguir trabajando cada día más. Porque somos, y que no lo dude nadie, jóvenes por la vida. Ante una lucha incesante contra una enfermedad tan agresiva como la COVID-19, que afecta tanto a la economía como al pueblo de Cuba, la juventud diariamente brinda su brazo y su energía para demostrarnos que esta batalla por la vida jamás podrá tener un final diferente a la victoria. Crecer sí, juntar voluntades, fuerzas, corazones, derrochar ingenio, consagrar esfuerzos y conocimientos con la convicción de que unidos podemos. La juventud cubana siempre ha sido prueba en los momentos esenciales de la patria. Y este no podía ser diferente. Amigos, y llegó el momento de conversar con Armando García, miembro del Buró Provincial del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia de Matanzas. Muy buenas tardes, Armando. Bienvenido a nuestro programa Jóvenes por la Vida, es un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes, a nosotros también es un placer tener el programa Jóvenes con la Vida aquí en Matanzas grabando a los jóvenes trabajadores que hoy nos encontramos en diferentes labores en nuestra provincia. Esta batalla por la vida en el sector de la producción es un deber de todos los cubanos. ¿Por qué es importante que sean precisamente los jóvenes los que ocupen la primera trinchera? Es importante que nosotros estemos en la primera trinchera porque es el papel que hoy nos toca. Cuando nosotros miramos la historia de nuestro país, los jóvenes que hoy tenemos, que hoy contamos, no fuimos a Girón, no fuimos a Grasma. Nuestro Grasma, nuestro Moncada hoy sería el enfrentamiento y el apoyo sistemático a la contribución de los alimentos, o sea, a la producción de los alimentos en cada puesto que nos encontremos. Esa es nuestra labor. Hoy tenemos que, no podemos decir demostrar, sino tenemos que ver que la dirección histórica se sienta orgulloso del papel que hoy estemos jugando nosotros en cada lugar donde estemos en nuestro radio de acción. Como juventud, como propia organización, hoy tenemos que hacer que cada joven se sienta motivado a pertenecer a las filas de la organización y que si no quiere pertenecer se sienta motivado a luchar por esta revolución que nos han regalado y que nos han puesto todo el empeño en la juventud. Muchísimas gracias Armando por acompañarnos en la tarde de hoy. Y ustedes amigos, los invito a continuar con nosotros desde la preciosa provincia de Matanzas. Andando como jóvenes con la vida, jóvenes con la vida, jóvenes con la vida. No hay viento que nos desvíe la vela, en aguas profundas somos la propela, afilando escuelas, gallos de pelea, no nos desvían, cambios de marea, el siglo tararea y somos la letra, las voces retumban, el canto se respeta, yo vine a entregar mi corazón, estoy hablando de nombre de una generación. Los jóvenes no solo somos el futuro de nuestra nación, sino también su presente. Aún en el medio de una pandemia que todavía azota a todo el mundo, los jóvenes que integran la brigada Jóvenes por la Vida, mucho tiempo después de que la COVID-19 sea historia, seguirán quedando en las páginas gloriosas de nuestro país. Así es, y será necesario hacerle un reconocimiento por su entrega, humildad, sencillez y disciplina. Gran ejército de rostros bizoños, valientes de nuestro tiempo, que dan el paso al frente y dan una muestra eterna, infinita de valor y sensibilidad. Honrando día a día el legado de nuestros héroes y dando el paso al frente siempre que sea necesario. Amigo, puedes mantenerte en contacto con nosotros, siempre escribiendo a nuestra dirección de correo electrónico, jóvenesporlavida2020.com Pero también puedes hacerlo visitando las plataformas nacionales www.picta.cu Nuestro canal Jóvenes por la Vida estará esperando por ti, no te lo pierdas. Si quieres volver a ver alguno de nuestros programas tienes además otra opción, puedes llegarte por nuestro perfil de Facebook. Y ahí además tenemos otras opciones, tenemos contenido exclusivo, fotos del equipo durante la grabación, otras entrevistas y mucho material que sé que te va a interesar muchísimo. Recuerda, no te lo puedes perder, quédate siempre con nosotros, porque somos, y que no lo dude nadie, ¡Jóvenes por la Vida! ¡Jóvenes por la Vida! Jóvenes por la Vida!